Buenos días, Tami. Yo soy la mamá de Manuel, Alex o el Colita. Que todos saben que en el 2013, en abril del 2013, los metieron presos por tenencia de drogas o algo por el estilo. Pero también soy mamá de Melina, una chica de 25 años que vive en Río Cuarto, que estudia, que trabajaba. Que ahora ya tiene casi su propia empresa. Y bueno, de Ariel, Colita Chico, que está en el grupo Solidario, estudia, trabaja también. Y bueno, son mis orgullos los tres. Aunque el de Manuel cometió un error. Pero un error. No robó, no mató, ni violó a nadie. Cometió un error y en aquel primer momento, vos como mamá desesperada, saliste a hacer hasta lo imposible para que él pudiera tener su libertad condicional. Recuerdo que tenías un negocio. Contanos qué pasó con las cosas del negocio. Bueno, no solo yo, porque no es justo que todos los méritos me los lleve yo. Yo y su papá vendimos todo lo del negocio y más para el abogado, para que le den la libertad condicional. Los abogados decían, sí, en 15 días te lo sacamos. Sí, en 3 meses te lo sacamos. Y pasaban los 15 días. Pasaban los 3 meses. Pasaban los 6. Y uno esperando. Haciendo sacrificios para irlo a ver. Porque es muy sacrificado para irlo a ver. No solo en el tema económico, sino que yo viajaba de acá los jueves a las 5 menos cuarto de la mañana para verlo recién a las 2 de la tarde. 2 y media, 3. Porque más de eso. Entrar, verlo 2 horas, 3 horas y pegarme la vuelta. Es muy sacrificado. Y llevarle cosas, ni te cuento. Porque desde papel higiénico hasta un kilo de carne tenés que llevarle. Y bueno, estuvo 9 meses en libertad y volvió a caer. Los primeros 4 meses anduvo re bien. Y bueno, empezó las mismas juntas. Las mismas amistades. Yo no le puedo echar la culpa a las amistades. Porque a mi hijo nadie le puso un revólver en la cabeza para que hiciera lo que hiciera. Pero lo hizo otra vez. ¿Quién sabe por qué? No quiero echar culpa. Porque si te digo lo que yo siento, si te digo lo que yo siento, voy a echar culpas. Pero no. Prefiero callar. Y decir que Dios es grande y sabe lo que hace. Y todo tiene una vuelta en la vida. Es un boomerang. Lo que hace es vuelve. Y bueno, acá estoy. Luchando. Vendimos todo. Lo sacamos. Salió. Salió a las 2 horas que estaba acá. Estaba trabajando. Lo ayudaron mucho. Mi cuñado que es de Guatre. Lo ayudó mucho. Lo apoyó. Lo hablaron todos. Muchos se preguntan. Ay, vos no hablaste con tu hijo. Uy, yo hablo libremente con mi hijo. Tanto de droga, de sexo, de lo que fuera. Porque mi hijo, si yo no le digo, va a buscar palabras erróneas. O, bueno, obvio. Yo no soy la sabia. No soy Dios. No lo sé todo. Pero no supo escuchar. Como él dice, espérate. Él sabe decir. Yo no soy mal educado. Porque me dice, ah, por ahí le dice, ah, qué mal educado sos. No, no soy mal educado. Soy mal aprendido. Él mismo lo sabe decir. Porque yo le enseñé lo mejor que pude. Como su papá, por supuesto. Qué fuertes palabras. Porque hay que ser muy responsable, como en este caso, como estás diciendo vos, para poder hacerse cargo y decir, bueno, yo crié lo mejor que pude a mi hijo. La decisión final fue de él. Y también me gustaría rescatar que cuando él cae por segunda vez, una frase que no sé si es tal cual, pero nos habíamos encontrado y vos me habías dicho. Yo le dije, ahora tenés que enmendar tu error solito. ¿Te acordás? Sí, sí, porque le solté la mano. No sé si estaba enojado o con mucho dolor. Porque, qué sé yo, nosotros hicimos lo imposible para que él salga. Y él los defraudó, como papás. Y bueno, yo le dije, sí, ahora, ahora te solté la mano. Es más, vinieron, yo estaba arreglando lo que era mi negocio, el que ahora es un supuesto living. Estaba arreglando porque el otro día tenía visita. Y para el patrullero y me dice, su hijo está preso. Yo casi me desmayo ahí nomás. Pero no, no me dejé desmayar. Seguí en pie, lo llamé a mi marido que ya venía del campo. Y mi marido de enojadísimo y yo le alcancé lo poquito que tenía porque lamentablemente en ese momento yo me había quedado sin trabajo. El único que ponía un peso en la casa que pone es mi marido. Él estaba trabajando re bien y te tenías que luchar para sacarle 100 pesos para la comida. Así que no sé que lo de la droga, lo que vendía, ¿qué lo hacía? Porque yo, yo no vi nada de eso. Yo no compré nada de eso. Por eso tengo la conciencia muy tranquila. Y después tuviste la otra cara de la moneda. Hablábamos de tu hijo más chico, Ariel, que forma parte del grupo Jóvenes Solidarios. Jóvenes Solidarios ganó una campaña en contra de la marihuana junto con su grupo. Y en aquella oportunidad nosotros pudimos hacerle una nota a él también. Sí, sí, sí. Sí, vos le hiciste la nota cuando estuvieron en Sociedad Italiana. Sí, sí, muy orgullosa del obvio. Es mi hijo, como no lo voy a querer y no voy a estar orgullosa. Él, bueno, es mi bebé, aunque se va a enojar cuando vea. Yo lo amo con toda mi alma, aunque más de una vez los peleemos. Pero yo le digo muchas veces, le reprocho quizás, le digo, no seas así porque por ahí, no es malo, pero por ahí es arrogante. Y yo le digo, mirá cómo terminó tu hermano por arrogante. Digo, no tenés que ser así. O palabras parecidas, pero el caso es lo mismo. Porque él es muy bueno en la calle, con los amigos, todo. Pero muchas veces, acá en casa, no se deja querer, no se deja hablar. Como suele pasar con los adolescentes. Disculpame que te... Los adolescentes se identifican más con su grupo de pares, tal vez, que con sus papás. Y hay cosas que a los papás no se lo cuentan. Obvio, obvio. Pero yo estoy abierta a que me cuenten todo. A que me cuenten todo. Porque, bueno, como experiencia como mamá, como varones, tengo dos. Y como experiencia como mujer, tengo una sola mujer, pero tengo muchas hijas del corazón. Muchos nietitos del corazón. Chicas de la edad de mi hija que han dormido acá, cuando eran chicas, ahora son mamá. Ahora están compartiendo secundario conmigo. Y me dicen mamá donde me ven. Y yo creo que no fui una mala madre. Muchas veces yo me pregunto, o me preguntaba, oh Dios, ¿por qué a mí? Y la respuesta no es el por qué, es para qué. A lo mejor es para qué. Oye, estoy hablando acá con vos. Que otra mamá me esté escuchando. Y se identifique en lo que yo estoy diciendo. ¿Viste? Porque la vida es así. Claudia, por último, este es un pueblo muy pequeño en el que juega muchas veces un papel fundamental la hipocresía. Cuando tu hijo cayó y más la primera vez, mucha gente levantó el dedo acusador hacia vos, hacia tu familia, hacia tu hijo. Y como vos decías, la vida es una rueda. Y hoy por hoy hay otras mamás que están pasando por lo mismo. ¿Qué les dirías a esas mamás que tienen problemas con sus hijos en la droga y que no saben qué hacer? No saben cómo reaccionar. Bueno, primero y principal, no tenés que llorar a tu hijo. Tu hijo no está muerto. Tenés que ser fuerte cuando lo vayas a ver. No tenés que largarte a llorar y... Y... Como es... Y llorar y preguntarte vos misma por qué. Yo... Porque yo lo hice. Ojalá que pudiera estar en tu lugar así vos aquí. No. Vos cometiste el error. Vos tenés que estar acá. Yo lo lamento y todo está afuera. Lo sufro. A vos me ves en la calle, yo estoy siempre con una sonrisa, siempre huicharachea, siempre haciendo algo. Pero cuando yo estoy sola acá dentro de estas cuatro paredes, ahí es donde me agarra la tristeza. Pero a otra mamá le diría que sean fuertes. Que ellas no cometieron un error como mamá. Y qué sé yo, qué más decirte. Que se puede salir adelante. Se puede salir adelante y si tiene una voluntad, puede. Es decir, yo ahora mismo estoy con mi propio emprendimiento. No laboral. Bueno, también laboral. Y me llena de orgullo porque yo hablo por teléfono con él y le digo, bueno, te espero así cuando yo me gradúe y bajamos juntos. Y los graduamos juntos porque él también está estudiando en la cárcel. De todo hay que sacarle siempre un poquito al lado positivo porque si no te morís. Pero no, hay que salir adelante y ser fuerte y seguir porque tenemos otros hijos. Y si no tenemos otros hijos, tenemos nuestros padres, tenemos hasta amigos. No sé. No sé. A mí yo si hay gente, sí, seguro que debe haber gente hipócrita que me dice, ay, pobre Claudia, ¿cómo está? Y después de por atrás me pega puñales. Pero yo no siento esa parte. Nunca me han dicho. Pobre Claudia. Muchos me han dicho. Yo cuando me enteré que tu hijo, tu hijo me quise morir. Porque tu hijo, porque si lo conocen un poco, estaba, no sé, muchos los quieren a mi hijo. A Manuel le estamos hablando. O al Alex o al Colita. Le tienen mucho cariño y respeto. Pero bueno, como te digo, no somos humanos, cometemos errores. Y ese error, si Dios quiere, va a salir.